Hola a todos, soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo al Europa Universalis IV con la República de Venecia. Bueno, si recordáis en el capítulo anterior, estuvimos en una guerra-coalición con España y varios principados del Sacro Imperio, pero contamos con la ayuda de Francia y Austria, así que pudimos ganar un poquito más de Italia, como podéis ver. Además, partí estos desteritos y digo, ¿por qué sí? Y antes que nada, tengo que mirar una cosa muy importante, porque hay sospechas de algo. Falta que lo encuentre, claro. ¿Dónde estabas? Como no cambian, aquí. Jugadores en el modo de campaña. Entonces, no está Arce. Bien, bueno, había sospechas de que posiblemente fuera Arce quien controlase España desde su fortaleza del terror de Toledo, por así decirlo, ya que era muy extraño que la España en esta serie, que de hecho yo no llevo Francia, llevo Venecia, también estuviera tocándome constantemente las narices. Vamos a darle mientras. Estuviera constantemente tocándome las narices. No puede ser, no podía ser. Yo no me lo podía creer. Y al final ha sido verdad. No es Arce. De momento. Habrá que mantener los ojos puestos en esta España, que por otro lado, estemos ganando nosotros los territorios tranquilamente. Tenemos bastante dinero ido. Ganamos bastante dinero. No podemos quejarnos en ningún momento, lo que sí que vamos a intentar por una vez cumplir la misión de nuestras reservas de recursos. Los barcos necesitan recuperarse, porque lo he intentado hacer varias veces y siempre me he topado con lo mismo. Con que ha aparecido alguna guerra, nos han machacado de algún lado o cualquier otra historia. Vamos por una vez a intentar cumplir esta misión de barcos. Vamos bien. Podríamos hacernos unos cuantos más beneficios. Pues vale, venga. Ha llegado alguien en la corte, me parece correcto. ¿Cuántos barcos detrás? 16. Podríamos subir a dos más y tener 18. Por ejemplo aquí. 18, entonces podemos tener dos galeras más. Y una carraca pesada más. Y por aquí una petición. Unirse a la liga. El Papa, el mismo santo, el mismo pontífice, se quiere unir a nuestra liga comercial. Bien, por fin te das cuenta de que soy buena gente. Que no quiero nada malo. Solo quiero lo mejor para... La Berinche de Itálica. Y con ella todos los principados. Que haya... Bueno, pues es una posibilidad. Nadie tiene la culpa. Lo que vamos a... No, no. A ver. Mercenarios. Vamos a quitar... A ver, vamos a crear un nuevo directo. Esto se va a ir fuera. Esto se va a ir fuera. Ahora aceptamos. Vale, volvemos a juntar esto. Y tenemos que hacernos uno, dos, tres, cuatro regimientos más. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno de caballería. Para reformar, hacer la reforma del ejército que tantos habíamos... Que todos habíamos pedido, incluyendo yo. Que no me había dado cuenta. Que era sustituir la infantería normal. Normal, la infantería. Infantería normal. Es que es infantería. Quiero decir infantería montada. No, coño. La infantería. Por mercenarios. Y así suplir un poco... El desgaste de los recursos humanos. Dime, por favor... Que no son... Estoy haciendo normales, ¿verdad? ¿Verdad que soy un poco tonto? Verdad. Ay, Xavi, Xavi. Que es que... Es que no, 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 no vas bien, Xavi. No vas bien. Y si no, pues si... Si no vas bien, alguien tiene que decirlo. Ahora sí, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Ahora sí. Vale. Es que es la costumbre. La costumbre de ir aquí, apretar y regimientos. Venga, regimientos. Nadie tenga culpa en marcha. Vale. Vamos a crear una nueva unidad. Vamos a quitar... Voy a ver si se ha caído toda la infantería. Bueno, no. Porque si hubiera sacado toda la infantería, hubiera salido también la mercenaria. Vamos a disolver... Perfecto. Vamos a disolver la armada normal. Aceptamos. La escuela veneciana. ¿What? Veronesa, musician, lia y monteverdi, abrieli y donati, abut. ¿Por qué me sale en inglés? ¿Hola? ¿Por qué me sale en inglés? ¿Alguien sabe por qué me sale en inglés? Vamos a tener que vigilar. No, porque todo sale en español, por lo tanto... Bueno, en castellano. O sea, yo el juego lo tengo en castellano. A ver si me habrán tocado también. Que esta es la semana en la que no me toques las actualizaciones, ¿eh? Esta es la semana. Ya tuve un percal con el Crusader Kings y esperemos no tenerlo también con el Europa Universalis. Aunque no ha salido ningún... Lo diré. Algún DLC recientemente. Creo que sale en octubre el nuevo. Creo. Por informaciones. Y... Porque, claro... Por cierto, para los que no me sigáis en Twitter... No. Lo puse en el... No lo he puesto en Twitter. Lo he puesto en un comentario. Bueno, también lo diré en Twitter. Que el vídeo especial... Este medio especial de Crusader Kings con la Sunset Invasion y tal. Aunque ya sé que no tiene nada que ver con el canal. Pero bueno, si os gusta Paradox, supongo que seguiréis también un poco de Crusader y tal. Lo más seguro es que lo publique el domingo. No es serán... Aunque... Teniendo en cuenta que el domingo y el lunes es Crusader Kings... Creo que lo voy a cambiar. No. Creo que lo publiqué el sábado, lo más seguro. Lo publiqué el sábado y así... El domingo descansáis de Crusader Kings. Que tenéis el Hearth of Iron. Y entonces lo vuelvo a publicar el... El lunes. Que es el que sería el capítulo normal. Por cierto, ahora debemos ganar algo menos. Bueno, a dos de ahora menos. Tampoco no... Nada destacable. 8 y 8. Insubornable. ¿Ves? No, aquí me sale... No sé, me ha salido ese... No todos los que ayudan al enemigo saben la dulce verdad de su transgresión. Espíes pueden ser leales a una potencia extranjera. Pero muchas de sus fuentes de información son ciertas personas. Son personas a las que simplemente se les paga alguien por contar secretos que no deberían sin entender quién hace uso de ellos. Sin embargo, en Venecia la corrupción ha sido casi extinguida. Espíes que hace poco intentaron comprometer nuestra administración mientras el soborno y la extorsión fueron denunciadas en lugar de ayudadas por nuestros funcionarios. Y ahora están a nuestra parte. Muertos a los espías. Me añadieron menos 25 al tamaño de exprima. Perfecto. Y ya que estamos, vamos a coger... Aquí sí, ahora no me he equivocado. Aquí. Y aquí. Para tener 3 de cañón y 3 de caballería para nuestros valientes ejércitos venecianos. Mientras, aquí mejoramos la diplomacia. Y estamos en el rango 3. Not the bad. Bueno, aquí evidentemente ha vuelto a caer. Bueno, no es que ha vuelto a caer. Es simplemente que estamos reclutando tropas nuestras. Así que vamos a meterle velocidad a tope. Porque al fin y al cabo ahora solo estamos aquí viendo crecer la hierba. Tenemos que relajar un poco la tensión. De los últimos eventos ocurridos. Tomas por aquí. Nuestros ejércitos aquí. Y falta el último cañón. Que va a Roma. Perfecto. Bueno, siguen habiendo más redes de espionaje. Y el tema es que el crecimiento va a tardar muchísimo en recuperarse. Y tenemos tecnología militar 4. Porque no tenemos ninguna idea más. Aquí pues vamos a ponerla. Ya está. Caballería latina de caracola. La caracola. Vale, ya está. ¿Qué idea dijimos? La siguiente militar. Es que soy un poco... A ver, no me acuerdo. ¿Defensivas? ¿De calidad? Ideas de cuantidad. Oh, ideas navales. Creo que vienen ideas navales. Aunque era este el que no tenía... No, sí. La capacidad de las galeras. Aquí conquista. ¡Oh! Aliados matándose entre ellos. Bueno, ex aliados matándose entre ellos. Me parece estupendo. Sin tener una oportunidad más gorda para comerme más cacho. Llegado algún momento. Esta es la galera de guerra. Que también va a ir aquí. Lo tenía en Descans... Sí, esta sí. Pero esta... No, esta no. Oh, Francia me pide acceso. Yo se la concedo, por favor. Somos aliados incondicionales. Le quiero mucho. Está aliado con Austria. Vaya pactismo salvaje. Pero esta es a favor mío, claro. Así que yo soy el nexo de unión entre Francia y Austria. Vale, he ido al revés. No, esto es Francia. Esto es Austria. O nexo de unión aquí. O triple entente. Para hacernos cargo de las posibles potencias enemigas como España, Inglaterra y lo más de todo, los otomanos. Bueno, también estaría al norte, pero vamos, que nos lo sudo un poco. Prestigenol, Prestigenol, Prestigenol y reducción. Pues, como este me sale un poco más barato. ¿Por qué este me sale más barato? Ay, no. Este me sale más barato que este. Por la edad. Es un poco mayor, porque el costo es lo mismo. Pero me voy a ahorrar una de oro. O sea... Tiene sentido. Vale. ¡Uh! Nacionalistas de Nápoles. Bien. Vamos a poder cascar nacional... Muy bien, Xavi. Muy bien. Ya sabía yo que... Que había algo que no me cuadraba. Y es que lo que no me cuadraba es que la flota tiene que estar aquí. A ver, nación... Joder. Y aún con este ejército no puedo... No puedo enfrentarme a ellos, ¿eh? Así que hay que... Hay que reclutar más mercenarios. Tope de power. Cinco de fuera. Y vamos a reclutar, yo qué sé. Una de caballería. Y un cañán. Vamos a juntarlo todo. Y vamos a atacar. ¿Está alguno de los dos? Tiene el comandante Giuseppe Robico. Robico. Ro... Robi... Bueno. Este de aquí. Vamos a juntar nuestras fuerzas. Hombre, si no pasas por el territorio enemigo, hasta me hacéis un favor. Fíjate lo que te digo. Y aún así me faltan tropas. Aún así me faltan tropas. ¿Qué tienen aquí? Tienen un montón de cañones. Tienen siete cañones. Estamos locos. Con los cañones. ¿Queréis cañones? Pues yo voy a sacar cañones. Hombre, faltaría más. Bueno, ya han ganado esto. Bien, bien. Veis que ha caído rápido Nápoles, ¿no? Ah, por cierto. Tengo que... Estalviar. Tengo que guardar unos cuantos puntos administrativos para... Hacerlo del tema de la... Bueno, al menos lo tenemos. Lo diré. Estados. A ver si ahora en cuanto acumule un poco más. Pero me interesaría antes subir de tecnología más que nada para desbloquear... Aunque son 13, 14 y 11 la que está peor. ¡Uuuh! ¿Cómo se ha pirado a Roma el cabrón? ¡Qué rápido! Vale. Pues vamos a movilizar esto aquí. Vamos a caer sobre ellos, aunque... Elecciones. Mantener candidato... Burocrata. Espera. Grêmios tienen mucha influencia, aunque está decayendo ahora. Antes de ponerlo mal militar. A ver, ¿vamos a ganar o vamos a perder? Bueno, aquí pedimos muchas tropas. Bueno, el ejército ha ganado. Aunque ha costado. Aunque a todo se ha dicho. Vale, el ejército ha sido aniquilado. Vale. Vale. A ver. No, esto no. Joder. 10 aquí. 11 aquí. Ah, ahora sí que vienes. Ah, interesante. ¿Dónde estabas cuando estaban atacando? Pregunto, como observación, ¿sabes? Del palo. Mierda. Ech, hombre. Vamos a mejorar la calidad de quien sea. No sé qué ha sido, pero ha sido entre perder estabilidad o pagar. Pues prefiero pagar. ¿Para qué vamos a engañarnos? Vamos a eliminar estos mercados. Los mercenarios. Not bad. Buen trabajo, chicos. Un aplauso para vosotros. Vamos aquí como el imponente ejército austríaco se está haciendo cargo de la recuperación de Nápoles. A él se la suda. Ah, ya. A él se la suda. Voy a decir que a mí me la suda. No me la suda, pero... A ver. ¿Dónde estás, chato? Aquí. Vale. Vamos a juntarlo todo. Hay algo que actualizar aquí. No, entonces la flot está bien. Perfecto. Y las flot... Vale, esto está aquí bien. Bueno, ponlo en su sitio. Vamos a coger estos barquitos aquí. Los vamos a enviar a Creta. Con pros extranjeros los rumores que circulan afirman que nuestra novedad conspira con potencia extranjera. Poderse de ellos y su riqueza. Hostias. Poderse de ellos y sus riquezas. Ya subiremos la... Buen rollo. No, que no voy a perder estabilidad por el simple hecho de que se me jode el percal y no tengo ganas de gastar poderes administrativos para subir la estabilidad. Por cierto, los ejércitos se recuperan muy rápidamente. Me gusta. A ver, si pasas por encima, encima me das desgaste. Cojo nuevo lado. Tenéis que comer... Tienen que comer ellos y nosotros. No podemos comer todos. Se ve que no hay suficientes víveres. Vale, de momento. Párate. Párate, miren aquí. Vamos a juntar todas las barques. Aquí vamos a juntar que son barques, 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 barques. Todo va... Ah, y carabelas. Se ve que pueden hacer una actualización, eh. Vamos a ir aquí. Vamos a hacer una actualización. ¿De cuánto? 300 y pico. Bueno, no pasa nada. 300 y pico. Está bien. Bueno, bloquear puertos. Ya estamos con la misma mierda de siempre. Pero los otros... Ahí los... Ah, melucos no aprenden tú. Es cuestión de... Prioridades. Ya no nos considera rival. Ah, pues, estupefaciente. Si crees que yo no soy tu rival, pues quítame el bloqueo, cabrón. ¿Y? ¿Creencia ya no es rival? No hay rollo, ¿no? Bueno, pues como el único que me he dado de hostias ha sido con Suiza, pues vamos a ponernos de enemigos a Suiza. No he sido muy partidario ponerme a joder. ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo, eh. No, pues aún estáis en guerra. Y creo que ha perdido. Madre mía. Hostia, que has vuelto a estar a la liga con Francia. Defensores del libre comercio ganando debates. Vale. El mercantilismo es vital para el Estado. Tenemos que ser defensores del libre comercio. Y perderemos tres de mercantilismo. El mercantilismo es para el Estado. ¿Cómo estamos de mercantilismo? El mercantilismo es vital para el Estado. Aunque perdemos unos cuantos puntos más. Hay que... Que tira... Para la Seba, tú. Este que estaría con España. Veo que Francia nos ha metido en la guerra con Ferrara y España nos ha metido al lado de Florencia. Con lo cual, Florencia... Ah, no, mentira. Francia sí que se ha metido. El que nos ha metido es España. ¿Hay España que no te ha metido? ¿Alianza con Portugal? Sí, pues... Me sé de alguien que se le han comido un cacho. Y este cacho es fiorense. Que está aquí. Yo, cada uno su rollo. ¿Cómo va esto? 76%. Bueno. Por cierto. Y nosotros ya controlamos el nodo de Alejandría. Perfecto. Por mucho o por poco. Pues... No, estamos en empate. Estamos en empate. ¿Esto qué es? Comerciente ausentos, caballeros. Vale. Tenemos dos opciones ahora. O intentar controlar el nodo de Alepo. O tirar por ser ambiciosos e intentar tocar los cojones en Constantinopla. Porque al fin y al cabo aquí... Es que... 21, 21. Estamos perdiendo... Ahora. Yo creo que voy a intentar tirar por... Configuración de misión. Sección de misión. Comercio protegido. En la zona de Constantinopla. Vamos a intentar. Vamos a tocar las narices a los turcos. A ver si se animan a... Ya estamos, ¿ves? Bloquear puertos. Bueno, ya... Yo lo tenía esto. O sea... Ah, no. Ha perdido el caso. Es ver y de bloquearme los puertos. Amigo. La inflexión actual no es buena. Bueno, no es mala. Pero es que tampoco está bajando. Que es lo que tenía que hacer. El defensor es el libre de comercio y ganando los debates. Bueno, como antes... Hemos puesto uno. Pues ahora ponemos el otro. Y ahí está tu cubo. Vuelve a la normalidad. Diez mercenarios. Bueno, diez. Diez cartes de rebeldes. No puedo irte. Lo siento. Estoy ocupado. ¿En qué? Uy, en cosas. Estoy muy ocupado. Estoy muy liado. Vamos a bajar el mantenimiento del ejército. Aunque es posible que salten los relacionistas de Mantua y los de Parma. O si tenemos suerte, mucha suerte, saltan los dos a la vez. Que eso también puede pasar. Vale, tres. Vale, aquí fuera. Vale, tenemos el límite de tropas. Bueno, de barcos. Una de tropas. Mi flota sigue siendo bastante esquiva. Podríamos quitar la mitad de la flota de transporte. Que no está haciendo nada. Aunque la tengo en reserva, por cierto. Podemos movilizar un ejército en un momento. O sea, esto está muy bien. Ocho. Pues mira, voy a sacar dos de mercenarios más. Dos de tercio. Uno y dos. Para cada uno. Así son quince. Y quedan a juego con los barcos de transporte. Igualizar 15.000 soldados en la nada está bastante bien. O sea. Además se van a recuperar rápido. Eso no basta. Mira, volvemos a ganar. Bastante dinero. Puede ser. No. No puede ser. No puede ser. Porque baja el mantenimiento del ejército. Ya está. No digas nada más, Xavi. No te inventes. No inventes. No inventes de... Sigue sin estar arce. Bueno, también eso explicaría de por qué España está tan tranquila ahora. También tiene tregua con nosotros. No, aquí no es la tregua. Aquí es la tregua en el 76. Quedan seis años de tregua. ¿Podremos vivir sin guerras durante seis años? Vamos a consejar discutir con el obispo durante nuestro último banquete y ahora la iglesia enviado en un quiseador. Envenenar la comida del obispo. A ver. Lo que no quería es que me tocase las narices. Vale. Ahora sí. Aquí la mejora. Importante. ¿Qué podemos subir? Uh. Otro comercial. Voy a esperar a subir. Vamos a esperar a subir. Bueno, como podéis ver, tengo nueva idea. Creo que me lo dijiste y son así... Ya sabéis que mi memoria es de pez. De estas posibles ideas militares. Yo las ofensivas no las veo, ¿eh? Ya me podéis dar todas las buenas razones que ofensivas no creo. Podemos hacer... Tenemos las ideas navales, lo cual sería potenciar nuestra escasa flota del Adriático. Las de cuantidad. Pero que... Las de calidad. Que irían de puta madre con un ejército pequeño y disciplinado como el nuestro. Pero... Claro, evidentemente tienen pez negativo. Y uno de ellos es que normalmente sale un evento que es te quita a 4.000 soldados de la punta de cimbrel. O irías defensivas, que está bastante bien. Jode al enemigo sin caso de que nos ataquen. Y además tienen las comisiones del campo de batalla, que es buenísimo. La tradición del ejército anual. Yo os lo dejo para que lo elijáis. Y en el siguiente vídeo, pues... Les cojo. Ahora de momento no lo voy a pillar. Lo que voy a esperar es a coger la tecnología diplomática. Dijimos que teníamos que construir más... Creo que fue el Arax, si me equivoco ya sabéis. Memoria pez. Xavi, memoria pez. Teníamos que construir más templos para recaudar más dinerito. El problema es que por aquí... Mucho recaudar, pues... Bueno, coño, en Roma sí. Roma es obligatorio, ¿no? Este también. Este también. Este y este. Y ya está. Porque hasta ya... Ah, no, no se gastan puntos administrativos. Hemos dijimos ya en el anterior capítulo que no se gastaban los puntos. Solo se gastaba la pasta. Que quieres o no, es una pasta. Pero bueno, suena una inversión a largo plazo. Porque los templos permitirán ganar más dinero. Bueno, espionaje aquí fuera. Tremecen, siguen sus guerras fratricidas. Pero aún tiene tiempo para saltar mis costas. Porque está España, está Francia, está Saboya, Austria, en todo. ¡Hungría! O te puedes ir a tomar por culo en Portugal, Magreb, Portugal. No. Tiene que venir a por mí. Porque el juego lo sabe. ¿Ese es lo que? ¿Esto es el mundo conocido actualmente? Llega hasta el caba de... Vale, caba de... Buena esperanza... Vale. Secretos en nuestra alianza. ¡Uuuh! Los embajadores y los enviados diplomáticos en menudo también trabajan como espías. Joder, qué pesados estamos con los espías. O por lo menos informadores que van más allá de sus deberes para recopilar información en el país donde se supone que realizan negociaciones honestas. Esto hace que sea menos sorprendente que un embajador aquí en Venecia, sea sospecho, se dé participar en actividades de espionaje. El desafío ahora consiste en manejar discretamente este descubrimiento, puesto que sólo un interrogatorio exhaustivo podría determinar su culpa. ¿Y además llega a fondo esto? No. Enviar un asolido para que constituyan e intentar apartarlo de asuntos importantes. Vamos aquí. No me importa que Francia me espie porque ya tiene robado mi corazón. Bueno, él y su pedazo de ejército de 30.000 cash. Perdón, 60. Perdón. No, sí, 60 cash. 60 cash me parecen bastante. Me parece un caso... Me parece un excuso bastante bueno para que me espie. Yo... No me importa. Pensad que dobla al ejército de Austria. Y no sé cuántos tiene Inglaterra, pero aquí sólo veía 30 cash y me parecía exagerado. Así que tener 60 cash no es tan barato. 58. Bueno, cuenta Provenza también, ¿no? No, Provenza está libre. Mmm, Provenza está libre. ¿Podríamos hacer el ganso? No, ahora podemos hacer el ganso. Porque tenemos tregua. Tregua. Tregua con Florencia, Holanda, Caballeros, Florencia. Yo aquí no aparezco, pero vale. Good for you. A ver, los nacionalistas de manto están a punto de saltar por los aires. Vale, por aquí nada. Por aquí nada. Por aquí nada, por aquí nada. Aquí deslugro. No hay una provincia, pues no lo llevas claro ni nada. Vale. Aquí, socios bribones. Vamos a movilizar nuestras fuerzas por si acaso. No me fío un pelo. El rendimiento cae a cuatro. Pero bueno. Vamos a intentar hacer lo posible. Vamos a movilizar ya a las tropas. Porque este está el caer secretos en esta alianza. Ahora Austria. Pues vamos a usar lo mismo. Austria. Intentemos apartarlo de asuntos importantes. Y ya está. Y Austria sigue teniendo... Aquí el 174 tiene un poco menos. Supongo que es por desavenencias fronterizas. Con Francia no tengo desavenencias fronterizas. ¡Ya han salido! ¡Joder! ¡Qué rápido son! Vamos a elegir el ejército a Módena. No recurriremos a más mercenarios. Yo creo que con 30 casi están bastante bien. Vamos a esperar a que recuperen la moral de forma bastante rápida. Ya están casi... Sí, ya está. Pues vamos a tirarnos al combate. Perdemos un montón de tropas. Pero contamos con una superidad numérica bastante. Y además tenemos mucha más moral que ellos. Y han sido aplastados. Pero el camino... De... De los recursos humanos. De conseguir la idea... Ay, la idea. La misión. Pues está un poco más difícil. Pero siempre tenemos el susto después de las guerras. Claro, hay que pagar a los mercenarios nuevos. Bueno, hay que pagar a los mercenarios que han sobrevivido. Elecciones de nuevo. Madre mía, otra vez. Esto ya parece... España, joder. Vale, como ya ha bajado un poco los gremios. Vamos a poner a un candidato burócrata. Metemos puntos administrativos por infinidad de cosas. Este juego se rige, sobre todo, por los puntos administrativos. Hombre, los militares, evidentemente, también. Y los de... Diplomáticos también, pero... Quien mueve todo es... El dinero. Por suerte o desgracia. No tenemos siete. O sea, cuando perdemos un combate, el desgaste va a ser bastante atroz. Pero, por el contrario, nuestra reserva de humanos no se va a afectar. Vale, pues podemos darle un poco más de velocidad. Gran baile en Venecia. Las cortes se han manifestado. Organizaron un baile. Hombre, por supuesto. Vamos a organizar... No uno. Diez. Para disfrutar. Hay... All tun tun. Vamos a mejorar esto. Que esto sí que era necesario. Aquí no se va a discutir, espero. Tenemos una idea. Aprobar la ley de la blasfemia. ¿Qué nos da? Pues perfecto. Para los dereces penalizadores, para los católicos. O misioneros, un punto positivo. Esto no es ir a ver perlas para... ¿Quién está en gar? Pues sí, los otomanos. Quieren un cacho más de pastel. Tremecen, tú, buen rollo. Tú sigues saltando mis costas. Que total, para lo que hago, ¿no? Nacionalistas de Parma y Nacionalistas de Venecia. Voy a decir un poco más difícil... Difícil. Que aparezcan unas y más a medir las tropas de Parma. Mientras que con este ejército volvemos al sur. Y aprovecharemos la situación para... Aquí, un momento. Fruta de la vía comercial. Perfecto, perfecto. Perfecto. Pues dejaremos al ejército aquí. Para que no haya overbooking de ejércitos. El mundo conocido. El mundo conocido. Opción de 3. Está bien. Para descansar, ¿no? Después de varios capítulos con tantas guerras. Aunque no me importa jugarlas como las he jugado. O sea, no haciendo nada. Y que a usted diferencias encarguen al resto. Esto está bastante bien. Pero lo vamos a dejar por aquí. Que ya llevamos 30 minutitos. Así que lo voy a romper en un capítulo un poco más corto. Pero es que tampoco no ha habido mucha chicha. Ya que no quiero meterme en fregados. Más que nada por el tema de los recursos humanos. A ver si podemos conseguir la famosa misión. En fin, espero que os guste. A eso le podéis dejar un gran like. Si me pedíos suscribiros al canal para seguir viendo más batalla. Hay más Europa Universalis 4, perdón. Con la República de Venecia. Que me va a salir el ending del Total War. Imagínate cómo estoy. Sobre todo ponedme en los comentarios que tecnología militar. Es la única excusa que pongo. ¿Queréis que escoja? Yo me decanto entre calidad defensivas. Aunque las navales, evidentemente, nos vendrían muy bien. Por el tema del combate. Aunque ahora actualmente tenemos más tropas. Aquí. Que barcos. Pero eso será en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.